Hace 25 años En la ciudad de Torreón Nació la unidad laguna De una noble institución Hablo del Antonio Narro Orgullo de la región Que en el sediento desierto Como un rosal floreció El sueño que muchos hombres Buscaron con gran tesor Hoy vemos que se ha logrado Y de testigo está Dios Que fue con mucho trabajo Esfuerzo y dedicación Porque las buenas cosechas Siempre han costado sudor La escuela se construyó Y aquí estamos celebrando 25 años de plata Que cumple la institución Hablo del Antonio Narro Orgullo de la región Que en el sediento desierto Como un rosal floreció Felicidades a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro Por sus 25 años de profunda labor En la región lagunera Y gracias Porque con su noble misión Hace posible que los jóvenes de México Estudien una carrera universitaria Nuestros estudiantes vienen Del norte, centro y del sur También de otros países A estudiar por vocación Lo mismo veterinaria Que agronomía con amor Pa' hacer producir el campo De México, sí señor Cantemos hermanos buitres Muy fuerte alma, terra mater Que se oiga en todos los campos En los montes y en los valles Que se oiga en todos los campos En los montes y en los valles El sueño se realizó Y hoy estamos celebrando 25 años de plata Que cumple la institución Hablo del Antonio Narro Orgullo de la región En el sediento desierto Como un rosal floreció Como un rosal floreció Fuentes, 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 ¡Ataque!